Recuerda a los sabios del fútbol que el desengaño llega por adelantar la hora del éxito. En el caso de México, los fracasos de la selección mexicana, avanzan a pasos agigantados, es como si el tri estuviera acostumbrado a la mueca de tristeza. Los descalabros llegan de forma puntual, de la peor manera posible. En un deporte gremial, cuesta señalar a un único culpable, a pesar de que los números, siempre elocuentes, punteen a los 11 de la cancha. Al tri de los Juegos Centroamericanos se les superó hasta en las palabras, sus constantes declaraciones, es padre que se fijen en mí, pero más que nada me interesa el equipo, dijo nada más terminar el partido en que la selección perdió con Venezuela, la futura estrella de México. De lamento en lamento y precisamente en esa posada del fracaso, es donde el tri tiene una habitación sin consuelo alguno. El tri solo ha ganado la medalla de oro en seis ocasiones, San Salvador 1935 y Ciudad de Panamá 1938, cuando se disputaba el torneo con selecciones mayores. Caracas 1959 y San Juan 1966, con representativos amateurs, Ciudad de México 1990, con sub-23, y la de Veracruz 2014, los fracasos de la selección mexicana resulta que el árbol de la noche triste del tri es inmenso. En esa raíz se cuentan las peores derrotas de un país made in fútbol, la de ayer en Barranquilla es sin duda el peor descalabro en la historia de los JCC. En las últimas cinco ediciones siempre había calificado a la siguiente ronda. Ayer decidieron enmercar la peor frustración de un equipo mexicano en una competencia, tal vez igualando el pésimo mundial en Argentina 78. Cuando se tenían grandes expectativas, y sin embargo, se perdieron los tres partidos de la fase de grupos, Túnez 3-1 México, Alemania Federal 6-0 México, Polonia 3-1 México. Los fracasos de la selección mexicana, no son los únicos, ¿serán los últimos? México no acudió a los Juegos Olímpicos, Sydney 2000, porque quedó eliminado del Preolímpico tras caer en penaltis ante Honduras 5-4 en Hersey, Estados Unidos. Y si de Haití se trata, México no acudió a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pues aunque venció a los caribeños 5-1 en el último partido del Preolímpico disputado en Estados Unidos, se quedó a un gol de poder calificar. Mundial Sub-20 Emiratos Árabes Unidos 2003 México solo consiguió un punto al empatar contra Arabia Saudita. Sucumbió contra Costa de Marfil y República de Irlanda. Mundial Sub-20 Holanda 2005 cayó en fase de grupos ante Honduras en el premundial, solo pudo vencer a Jamaica, y perdió de igual forma contra Canadá. El capitán de aquel equipo era Guillermo Ochoa. Atenas 2004 Los dirigidos por Ricardo Lavolpe, se reforzaron con Sina, Omar Bravo e Israel López, vencieron a la selección de casa, Grecia, y empataron con Mali, pero cayeron contra Corea del Sur. No pasaron de la primera ronda. Mundial Sub-17 Corea del Sur 2007, no se clasificó, el campeón mundial de 2005 no pudo defender su título al no calificar dos años después. También dirigida por Jesús Ramírez, no pudo ganar en el premundial.